El subdirector de la Institución Educativa Libertad, Walter Salvatierra, detalló sobre la importancia del cuidado del planeta Tierra a nivel mundial y exhortó a las autoridades a concientizar y promover políticas e invertir en el cuidado del medio ambiente. Un día tan importante como es el día de hoy, el Día Internacional de la Tierra, les comentaba a algunos docentes, a algunos colegas que este es un movimiento que nació en Estados Unidos y un grupo ambientalista. En esa época nadie tomaba conciencia de la importancia de poder cultivar, de poder mantener un planeta limpio. Sin embargo, ha ido pasando poco a poco y vamos viendo que cada país, cada lugar, en cada región, en cada sitio, se está tomando una conciencia ya diferente sobre la importancia que tenemos en la Tierra. ¿Los estados, en este caso, el Estado peruano, debería tener políticas mucho más reacientes con respecto a este tema? Por supuesto que sí. El Estado, vaya por este medio, invito de repente al gobierno nacional, al gobierno regional, al gobierno local, para que inviertan en la Tierra. Les comentaba a algunos alumnos de que así como nosotros invertimos los padres de familia en inversión para nuestros hijos, también se invierten en la Tierra. Tenemos que generar espacios, crear árboles, evitar las talas y tratar de cuidar nuestro medio ambiente. Eso es tarea de todos nosotros. Entonces, por lo tanto, las autoridades son las que tienen que también invertir y tratar de mejorar este medio ambiente que nos sirve a todos nosotros. No solamente sembrar cemento. Por supuesto que sí. El cemento es importante, sí es importante, pero también hay otras cosas más que se tienen que hacer. Invertir, por ejemplo, como le dije, en el cuidado del medio ambiente, de repente también invito a las autoridades que también generen negocios pequeños. Las autoridades no solamente están hechas para hacer losas deportivas, pistas, que sí son importantes, sí, pero también hay otros aspectos, como por ejemplo, como le digo, cuidar el medio ambiente. Ellos también tienen la potencia de poder generar microempresarios, asesorarlos y tratar de buscar una mejora en la economía. Hablábamos quizás de un pequeño partido industrial. También sí, yo creo que sí sería una buena idea. Para eso, tantos en los gobiernos, tantos locales como regionales y nacionales, hay técnicos. Deben hacer un estudio y pienso que se debe invertir un poquito más allá. En la educación educativa estamos invirtiendo. Hemos tenido una reunión con todos y poco a poco se está rescatando estas áreas y en el transcurso de dos, tres meses, pienso yo que vamos a tener ya todas nuestras áreas completamente verdes. Es un proyecto quizás ambicioso, pero sí se está trabajando en consideración con todos los profesores y los padres de familia. Como institución educativa, mi pregunta, Iba, ¿cómo es que afianzamos a los niños, a los jóvenes para que valoren este día? Bien, nosotros como comprometedores en este cuidado, a través de los profesores están haciendo proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que les menciono, estamos trabajando de cómo generar cultivos orgánicos. Hay una profesora de nivel primaria que está a cargo de ese proyecto que ya debe estar saliendo a partir de esta semana. Igual en el nivel secundaria también se están formando comisiones y otra vez, con la ayuda del resto de profesores, estamos tratando de rescatar las áreas que no están verdes. Esperemos que se logre fortalecer y concientizar en la población y sobre todo en los estudiantes sobre el cuidado de la tierra para lograr menos contaminación y lograr la conservación de la biodiversidad a nivel mundial.